Hola, hoy voy a hacer la versión en español de este video que ya había presentado en inglés que es básicamente compartir elementos entre diferentes proyectos en Construct 2 y les voy a mostrar cómo hacerlo y los problemas que pueden encontrar cuando lo estén haciendo. Si ustedes ya han creado más de un juego con Construct 2 seguramente hay elementos de un juego que les gustaría compartir en otro o tal vez encuentran algo muy interesante en algún ejemplo y les gustaría simplemente moverlo y si estuvieran haciendo un proyecto normal con código seguramente podrían seleccionar y copiar. En Construct 2 no hay una forma directa o al menos obvia para poder compartir elementos entre diferentes proyectos. Entonces voy a tomar todos los juegos que yo he hecho. Esto uno es básicamente una modificación de este runner, de los templates que ya vienen con Construct 2 y el otro es un pequeño ejemplo que bajé de internet y que he modificado para usar en mis propios proyectos. Si ejecutamos este, lo único que vamos a tener es unas esferas que se mueven. Entonces vamos a ejecutarlo y aquí lo vemos, nada realmente complicado. Ahora, si lo que yo quiero es adicionar este elemento que tengo aquí, que pueden ver, que es básicamente una animación, una sprite con una animación que hice sencillamente, mi pequeño stickman. Si yo quisiera copiar esto o agregar este elemento, seguramente lo que tendría que ir es a este proyecto, agregar un nuevo sprite y agregar toda la animación. Pero eso es bastante engorroso. Entonces, aquí es donde vamos a encontrar la primera cosa que tenemos que hacer. Podemos seleccionar en el proyecto origen el elemento que queremos copiar. Allí podemos seleccionar Control-C, que es para copiar, o con el botón derecho del mouse podemos buscar el copiar. Y nos podemos ir al otro proyecto y decir Control-V y poder pegarlo. Me dicen dónde, lo quiero pegar aquí. Entonces, si ahora lo ejecuto, este nuevo proyecto, debería poder tener mi nuevo elemento que está cayendo acá. Entonces, solamente por cuestión de facilismo, también voy a copiar esta pequeña plataforma que tenemos acá. Entonces, la copio, la pego, la tenemos ahí. Y si se dan cuenta, en estos momentos copiamos también los comportamientos, los behaviors, que ya tenía en el otro proyecto. Entonces, aquí en este proyecto teníamos que tenía dos comportamientos, sólido y bullet, bala. Acá también los tiene. En este momento no quiero esos, entonces voy a simplemente, como es un ejemplo, voy a eliminar este y ya está. Sí. Y ahora lo ejecuto. Y allí tenemos nuestra animación, que está perfectamente. Incluso este, no, no, creí que tenía más comportamientos, pero no, así está, así está bastante bien. Ahora, si ustedes intentan hacer eso y de pura casualidad tienen elementos entre los dos proyectos que se llaman igual, ahí van a tener un problema. Entonces, voy a hacer un ejemplo en el otro, en el otro lado, por ejemplo, este de acá, se llama Monster, Monster. Entonces, aquí, nada más para poder ilustrar eso, voy a crear un pequeño sprite. Lo voy a poner en rojo. Lo voy a dejar allí. Y lo voy a llamar exactamente igual, Monster. Entonces, si repito los pasos que usé para copiar estos dos elementos, y trato de copiar el Monster, lo intento pegar aquí, y pegas el que ya estaba acá, el que ya había creado, no está pegando, no está copiando y pegando el que tenía aquí, que ya tiene comportamientos, bullet, behavior, no, tiene el que está copiando el que yo acabé de crear, que no tiene ningún behavior, no tiene ningún comportamiento. Entonces, esa es realmente la mayor restricción que ustedes tienen. Si quieren asegurarse que copian elementos entre un proyecto y otro, deben asegurarse que los elementos tienen un nombre diferente. Ahora, supongamos que realmente quiero copiar este de acá. Voy a renombrar este que yo creé aquí, Monstruo o Monster Original. Y ahora sí quiero copiar este. Repito, Control-C o con el botón derecho, copiar, y ahora Control-V, Control-V, y lo puedo pegar allí. Entonces, ¿qué pasó? Construct está tratando de copiar un elemento que se llama de una forma, y ya lo encuentra aquí. Y entonces, la primera vez, cuando compartían el nombre, él llega y dice, yo ya tengo un elemento, no tengo que copiar del otro proyecto. Pero cuando los elementos se llaman diferente, sí que los copia y sí que se quedan con los comportamientos. Ahora si lo ejecuto, nuevamente, aquí tienen mi Monster y los Monstruo Originales. Entonces, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esto sirve perfecto para copiar elementos, plugins, para copiar cosas que están en la parte visual. ¿Cómo se puede copiar lo que también tenemos en los comportamientos, en los eventos? ¿Se puede hacer eso? La respuesta es sí, sí se puede hacer eso. Pero ahí está la misma restricción del nombre. Entonces, vamos a hacerlo en las dos partes. Voy a buscar algún elemento, algún evento, que no sé. Este evento, el número 25, me sirve bastante para lo que quiero ilustrar. Entonces, este evento tiene diferentes condiciones y acciones que están hablando del jugador, del player y del monstruo. En principio, debería funcionar perfectamente. Pero vamos a tratar de... Lo acabé de copiar, Control-C. Ahora voy al otro proyecto e intento pegarlo. Ah, Cancel. Control-B. Control-C. Control-B. Y aquí vemos el error. Entonces, me dice que hay elementos que estoy tratando de pegar que no existen en este proyecto. Entonces, vamos a analizarlo. Yo ya tengo algo que se llama Player. Tengo algo que se llama Monster. Entonces, esta, la condición funciona. Esta primera acción también. Pero yo no tengo aquí nada que se llame vidas. Ninguna variable global que se llame vidas. Y tampoco tengo nada que se llame Ouch. Este elemento que está acá. Entonces, voy a simplemente eliminar estos dos por momento. Y copio el elemento entero aquí a ver si funciona. Y si se dan cuenta, sí que funciona. Lo voy a deshacer. Y también deshago acá para poder retornar a cómo estaba. Y lo que puedo hacer aquí es... Supongamos que yo sé que el problema es en vidas. Lives. Yo puedo ir directamente. Copiar la variable global de un proyecto. Y copiarla en el otro proyecto. Aquí la pongo. Tenemos eso. Entonces, el que teníamos aquí que era un problema. 95. Este de acá ya funciona. Pero aún vamos a tener un problema con este otro de acá. Entonces, no hay problema. Yo lo puedo buscar. Aquí está. Lo copio al otro proyecto. Modo del elemento. Allí lo adiciono. Y me devuelvo a las condiciones. Y ahora sí que debería poder copiarla completamente. Y allí está. Ahora, ¿funciona? Pues bueno, espero que sí. Entonces, ya que... En este momento lo que nos va a decir es que cuando hay una colisión entre el monstruo y el jugador. Va a destruir un monstruo. Va a sustraer el número de vidas. Y va a hacer que aparezca este ouch. Este mensaje de dolor. Entonces, vamos a... Ah, ok. Bueno. En este momento, como no tengo control realmente sobre el jugador. Lo que voy a hacer es voy a bajar. El monstruo lo voy a poner al mismo nivel. Y así debería funcionar. Y allí está. Se destruye el monstruo. Y aparece el mensaje de... Bueno, de dolor. De ouch. Entonces, sí que funciona. Resumiendo. Los elementos, los plugins y los eventos se pueden copiar entre diferentes proyectos de Constructiva. En estos momentos yo tenía dos proyectos que tenía abiertos acá. Y estaba copiando de este proyecto al otro proyecto. Cuando ustedes aseguran que los nombres están correctos, allí se puede copiar básicamente todo. Si ustedes aseguran que no haya repetición de los nombres y que a la hora de copiar los eventos, todos los elementos, todos los plugins y todas las cosas están allí, podrían copiar directamente un juego completo de un proyecto al otro. Y funciona perfectamente. Y lo he hecho bastante a menudo. Precisamente, este proyecto que tengo acá, que es de template, este plantilla, lo tengo abierto solamente para tener la menor cantidad de elementos, para poder adicionar un menú, adicionar un nivel de juego. Y luego poder copiar las cosas que necesito de otros proyectos que ya he hecho o de pequeños experimentos que estoy haciendo. En últimas, con esto se puede solucionar el problema de cómo rehacer proyectos, cómo compartir elementos entre proyectos y no estar rehaciendo desde el comienzo. Se puede usar una y otra vez y creo que es un truco bastante útil. Bien, espero que este video les sea de mucha utilidad. Y por favor comenten si necesitan algunos otros elementos de Construct2 que quieren ver o si quieren aclaración de cualquier otra cosa. Me alegraría mucho recibir comentarios y sugerencias.